Con la presencia de más de 600 elementos de la Policía Nacional Civil, Procuraduría de los Derechos Humanos, Comisión Presidencial de Derechos Humanos y autoridades judiciales desalojaron a los invasores de la finca Montelimar, ubicada en el municipio de Malacatán, propiedad de la comuna de San Marcos. El retiro de las fincas le costó más de 350.000 quetzales a las autoridades debido a los gastos que representó el desalojo. Nosotros no tenemos en este momento un dato exacto porque todavía el día en que se hizo el desalojo, que fue el 28 de este mes, se realizaron muchos gastos, como decirle el arrendamiento de un vehículo blindado, unas 400 o 500 platos de alimentos, comida, vehículos, combustible y seguridad que también tenemos en la finca, 10, 15 agentes de policía particular. Eso nos va a llevar más de 300, 400 mil quetzales de, en parte inversión y en parte gastos, pues. Más a esto hay que agregarle la tala inmoderada que se hizo ahí de árboles, que eso es ilícito, ¿verdad? Y entonces los gastos para el municipio son bastante considerables. Más de 80 hectáreas de bosques donde se encontraban especies de árboles fueron destruidas durante los 14 meses de estar tomada la finca Montelimar. Bueno, ahí teníamos nosotros cedro mundani, cedro palo blanco, teca y otras, ¿verdad? Tener toda esa zona, ¿verdad? Con productos o siembras de árboles también, porque recuerda que nuestra vida depende mucho de los bosques, de los árboles. Vamos a seguir, tenemos ahí en la finca áreas protegidas con... Esto es algo grave también, que ese es un área en donde nos estaba apoyando Iná. Y ahora que le entregamos ahí nada, no hay nada, todo está talado, ¿verdad? Una de las medidas tomadas por las autoridades fue contratar seguridad privada para prevenir el retorno de los invasores a estas tierras. Cuatro News.